yo en general vamos a cargar la sembradora ya para terminar el último lote si dios quiere si va todo bien ya vamos a terminar el último lote y ya dejamos de joder abrimos el tubo excelente si dios quiere ya terminamos el último lote y nos quedamos libres terminamos la campaña se abrió el tubo no sé y se abrió de forma sobrada se abrió de forma sobrada lo que va a tocar va a ser llenar la sembradora vamos a asegurarnos de que esté ahí está que esté un poco llenita basta pero vamos a asegurarnos no sé no queremos chocar así encima está media mal ubicada la doña acá no la tocamos no excelente de maravilla y va que venga el tubo a ver más o menos dónde hay que empiece a llenar nomás que empiece que empiece que no pare que empiece que no pare y creo que estaría a ver si ya se llenó también el abono capaz con un poquito más atrás no ahí más o menos capaz de la buena noche hacer una cosa a ver para que se llena así ya la llenamos al al 100% no y nos dejamos de nos dejamos de joder ahí que llene ahí excelente que llene que llena aprovechamos 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 que llene más sinvergüenza que le mande excelente ahora sí este lo vamos a dejar acá no más no va a molestar así que lo dejamos acá vamos a subirnos al 280 y vamos a arrancar con el último lote si dios quiere ya para bajamos ahora vamos a bajarla más o menos arrancar por acá yo creo que va a estar bien se ahí está arrancamos no más último lote a ver cómo viene la doña viene bien 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 la te de hecho y mejor así que siga así arrancamos el último lote vamos a cerrar ahí está para que quede mejor eso sí tiene una mugre que mamá era mamá era la mugre que tiene mamá era la mugre pero bueno que se le va a hacer es lo que ya fui al pueblo compré las cosas que tenía que comprar así que era estamos tranquilo no más acá despioló no más no tenemos ningún tipo de apuro como viene esto viene joya mejor así que siga así que no pare arrancamos con el último lote de girasol ya hemos llenado la sembradora la de de chi la hemos llenado la hemos llenado a full y mejor así la verdad mejor así así después ya no tenemos que que andar que andar renegando ya no sacamos un peso de encima y no perdemos más tiempo porque también este lote no es muy grande este lote se hace en un ratito es un lote que se hace en media tarde lo hacemos tranquilamente así que nada hay que seguir nomás como viene pero viene bueno la mugre no que se le va a hacer estamos estamos en el campo normal que haya mugre pero viene de maravilla viene viene de maravilla y qué combinación qué combinación esta por dios una combinación magnífica la cabecera vamos a hacer al último y voy a dejar voy a dejar un espacio para poder girar che me tengo que acordar del espacio para poder girar qué lindo qué lindo el 2.80 qué locura qué locura de tractor qué locura pero bueno nosotros seguimos seguimos de espelón tranquilón sin ningún apuro viene de maravilla el 2.80 de maravilla qué lindo qué lindo el tipo hay que mantenerlo che el lindo tractor pero bueno hay que mantenerlo nada más hay que mantenerlo porque el lindo tractor tenés tractor de sobra tenés tractor de sobra el tema es mantenerlo viene bien viene maravilla este lote es muy chico pero bueno es muy chico pero bueno mejor después cuando se venga la campaña la trilla ahí te quiero ver ahí te quiero ver en la campaña ya encargué los herbicidas cuando fui al pueblo a comprar algo para comer ahora a las 12 para picotear que picotee algo así nomás fui al pueblo y ya encargué los herbicidas me dijeron que más o menos en 4 me dijeron 4 o 5 días ellos me van a mandar un mensaje me van a mandar un mensajito así que de maravilla vamos a cerrar por ahí que quede más o menos un espacio para el giro no que quede un espacio para poder girar el vecino no sembró todavía como pueden ver no sembró todavía estos árboles tendríamos que sacarlo más adelante estos árboles más adelante tendríamos que agarrar la motosierra y empezar a sacarlo uno por uno chico cosa que ni moleste porque esos árboles me van a joder mucho esos árboles me van a joder me van a joder bastante como venimos bien agarramos bien qué pregunta esa qué pregunta sin gps sin gps como dios manda como dios manda así que nada esperemos que me rinda yo creo que me va a rendir va tiramos tiramos cal hicimos todo hicimos todo esperemos que rinda bien además el girasol está un precio la verdad que está un precio bastante lindo ahora más para sobre todo para venderlo ahora pero bueno tampoco tenemos esa necesidad de vender tenemos un poco ahí de plata pero bueno quién te dice que si nos llega a rendir más o menos bien más o menos lo esperado no podamos no podamos cambiar algo alguna máquina o algún tractor quién te dice quién te dice que si nos va bien no metemos un cambio la verdad estoy muy conforme estoy muy conforme con el pauni estoy muy conforme con la sembradora ni hablar esta tedeschi la probamos ahora estoy muy conforme faltaría solamente faltaría solamente probar la adx que bueno esa va a ser para la próxima campaña fina vamos a probar la adx pero bastante conforme con la sembradora con el tractor con este 280 con esta sembradora tedeschi estoy contento con la toda la semillera con el 140 si tendría que cambiar algo sería la cosechadora la verdad si tendría que cambiar algo si les soy sincero es la cosechadora hoy por hoy la cosechadora la cambiaría hoy por hoy hoy por hoy tampoco tengo tanto apuro la verdad lo que pasa que nosotros por lo general tenemos lotes bastante grande y esos lotes bastante grandes bueno lo que genera es que la máquina es chica no vamos a tardar mucho más tiempo por eso mismo digo que si hoy tengo que cambiar algo la cosechadora sin lugar a duda sin lugar a duda pero no la probamos todavía es una mil cuatro cincuenta así que vamos a ver la verdad capaz que nos calla la boca todo no porque capaz que nos calla la boca y quedamos como unos bueno ya saben la palabra pero quien te dice quien te dice que no dejamos la adonia bueno la yondir yondir si cambio la idea es cambiar por una yondir no por una marca idéntica que ya más o menos la conozco no no cambiar por alguna otra cosa como venimos mientras venimos bien venimos bien así que nada si cambiamos cambiaríamos por una yondir algo por el estilo algo medio algo medio baratón no más vieron no complicarnos la vida en a yondir yo creo que vendría vendría bastante bastante bien bastante bastante bien yo creo que vendría una una chinche nueva así que bueno ya vamos a ya vamos a comprar no hay apuro por el momento no hay apuro para que apurarnos la verdad para que apurarnos y así estamos bien hay que tener cuidado acá no vamos a chocar el ciento cuarenta no vamos a chocar el ciento cuarenta que bueno yo voy a chocar el ciento cuarenta me muero si lo llevo a chocar el ciento cuarenta con todo lo que me dio me muero si lo llevo a chocar a ver ahora creo que no a ver a ver correcto ahora no ahora no excelente mejor así no 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 ya está ya está que tanto vamos despacio acá nos vamos a hacer cagada ahora vamos a ir enderezándolo tranquilo nomás sin apurarnos la verdad eh tranquilo prendemos tiramos surco como dios manda y seguimos a ver si se abrió el surco excelente 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 y seguimos se abrió el surco y seguimos nosotros que bueno tenemos acá tenemos tampoco para rato tenemos media tarde por lo menos a ver tampoco es mucho media tarde como viene la semilla a ver abrimos a ver como viene viene bien viene bien viene bien cerramos nuevamente nada viene bien nada que mirar nada que mirar porque viene de maravilla todo viene todo de maravilla así que nada que mirar por el momento nada que mirar ni que cambiar ni ni que llenar nada nada de nada voy a tener que también para cuando fumigamos cambiarle la rueda a ver a que le cambia la rueda si le cambia la rueda a este paunio le cambia la rueda al 140 poner la rueda finita no de fumigación porque si no voy a romper mucho si no voy a romper mucho voy a romper mucho el cultivo y no no es la idea para nada no es la idea romper nada la verdad ya veo a cual le cambio la rueda ya veo si le cambio la rueda a este 280 o le cambiamos la rueda al al 140 la verdad es solo de menos porque la rueda la tengo ahí nomás en el galpón guardada bueno si hay que cambiarla no es todo un trabajo cambiar la rueda pero es lo de menos no no me preocupo la verdad no me preocupo por eso me preocupo sobre todo por porque me llegan los herbicidas porque si no me llegan los herbicidas te la regalo me deja me dejan en bola literal si no me llegan a llegar los herbicidas quedo quedo en bola porque no puedo hacer nada sin los herbicidas que voy a hacer por más que tenga las ruedas sin que me llegue el veneno no para 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 fumigar para fumigar no puedo hacer nada nada de nada a ver a ver como venimos venimos bien de maravilla venimos de maravilla y venimos bien venimos bien venimos bien venimos bien venimos bien para que apurarnos 3 pasadas vamos recién 3 pasadas y ya vamos no quiero decir la mitad del campo no 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 gran parte del campo la verdad es que es un lote chico hay un lote chico y este lote más o menos calculo que en un rato mira la estancia lejos es linda la estancia lejos che la pua ch La bucha, así de linda la estancia de lejos Muy linda Lástima la mugre la te de chispero Bueno, lástima la mugre La mugre te la regalo, la verdad Ya va a haber tiempo Para Ya va a haber tiempo para limpiarla Ahora cuando terminemos este lote ya vamos a hacer el El mantenimiento, vamos a pegarle una limpieza Pampa, la verdad Vamos a pegarle una limpieza y vamos a acomodar un poco el calpón Ahí que tengo fumigador, todo afuera Vamos a acomodar un poco ahí porque Tengo una mugre la verdad Bueno, el tractor no tanto, pero la te de chispero Créanme que se empieza a notar la mugre Mamadera Se empieza a notar la mugre La donia te de chispero Pero bueno, una campaña magnífica Con la te de chispero O sea, no me puedo quejar porque no me dejó a pata No me dio un problema, miren que Por lo general en estas Campañas de la sembradora te dan problema Bueno, esta no me dio un problema No me hizo renegar Nada Nada de nada Me saco el sombrero, la verdad Literal No me hizo renegar No me hizo nada Se comportó como debía Una señora sembradora Muy conforme con el rendimiento La verdad de esta De esta te de chispero Muy pero muy conforme ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿El surco cómo viene? Viene bien, eh Mejor así No se taparon la manguera Nada No tuvimos problema Nada, gente La verdad Muy conforme Muy conforme con el rendimiento De la team Muy conforme Nada que Nada que reprocharle, ¿no? ¿Qué se le va a reprochar? Nada por reprocharle Bueno A ver Tampoco quiero mufar Ya veo que ahora No quiero mufar Ya Ya veo que ahora Pasa algo Y chau Pero no, no Hasta ahora se mantiene Hasta ahora se mantiene Así que Tranquilo, ¿no? Tranquilo Venimos bien Venimos bien Tranquilo, ¿no? Vamos a tener que repostarle Repostarle combustible También No va a quedar otra A las máquinas Porque Lo usamos Lo usamos bastante Así que vamos a tener que Que repostarle Don Don combustible La verdad Bueno A las máquinas A los tractores Porque las máquinas no Pero a los tractores, ¿sí? Y Nah Y después esperar Esperar nomás Que se venga la La Trilla No queda otra Vamos a tener que Uh Voy a tener que Engrasar la plataforma Che Voy a tener que Engrasar la plataforma La cosechadora Todo Vamos a tener que Claro, claro Vamos a tener que Ponernos Mierda, che Tenemos trabajo Bueno Tenemos trabajo Así que Eso lo voy a hacer Si llueve Voy a llevar la plataforma Al galpón Y ahí voy a aprovechar Y lo voy a hacer Voy a llevar la plataforma Al galpón Estoy bajo el techo No me va a afeitar A nada Y la empiezo a engrasar Así que Si llueve No me vendría nada mal No vendría nada mal Igual una Una lluvia Que caiga un par de gotas No vendría nada mal La verdad Es más Se agradecería un poco Si Llega A caer un par de gotas Se agradecería un poco La verdad Vendría bien Yo creo que le vendría bien A la Al girasol La verdad Le vendría Muy Pero muy Pero muy bien La verdad La verdad De maravilla le vendría Pero bueno Tampoco A ver Que si no quiere llover No va a llover Si no quiere llover No va a llover Esto cuando es así De poquería No hay con que dar No hay con que dar Levantarla Agachar No mentira Levantar la cabeza Y seguir Esto es así Esto es así Levantar la cabeza Y seguir Venimos Viene bien Viene bien Viene bien Todo Ni un problema Arrancamos bien temprano Arrancamos bien Bien tempranito A sembrar Con aquel lote Que tenemos allá adelante Que fue inmenso Ese lote Si que me Tengo la cola No se imaginan Como tengo la cola De estar sentado En el asiento No se hacen Una Mínima idea Como tengo La cola De estar sentado En el asiento Ahí está Despiolón Giramos No No va a llegar Toda la sembradora Va a quedar Un poquito Vos podés querer Che Bueno Ese poquito Se lo dejo A ver No me va a agarrar Todo este tramo Pero bueno Ese poquito Se lo dejamos Y total Ese poquito Se lo dejamos Ese poquito Total Es un poquito Que no te afecta Ni múnima No me va Ese poquito No me cambia nada Literal No me cambia nada Como venimos Venimos bien Ahora Ahora si abrimos Don Surco Se abrió De maravilla Excelente Ahora si Se podría decir Que Una vuelta más Y yo calculo Que llevamos Por la mitad del campo Una vuelta más Y literal Vamos por la mitad Del campo Casi ya Nada Vamos De maravilla Vamos Agarra bien No acá A ver Si si creo que agarra bien Voy a comprobar Por la duda No quiero dejar Ningún Si si De maravilla De maravilla De maravilla Miren como es la cosa Gente Sin GPS En este En estos lotes Estoy dejando poco y nada La verdad Estoy sembrando todo La verdad Una locura A veces con GPS Por ahí Que lo configuramos mal Al GPS Y nos deja un poquito Ahí vieron Siempre pasa Que nos deja un poco Ahí el GPS Que nos saltamos Un poco sin sembrar Hasta ahora Así con los surcos Que ya bueno Ya se está Utilizando poco La verdad En estos tiempos Por lo menos Todos los vecinos Acá que tengo Este El vago acá De la estancia El otro de allá De la estancia Que están allá Donde se ve los hilos Al fondo Que también De la estancia Tienen Que Tienen una Dolby hermosa Tienen una Dolby 22 metros Eso es todo GPS Gente Es todo GPS Pero como les digo Se les cuesta Hay que llevar Esa Ese bicho Por los caminos Más que estos caminos Son angostos Te la regalo Hay que tener buena muñeca Para llevar esos bichos No No es fácil Llevar esos bichos No es fácil Para nada Hay que llevarlo Che Hay que llevar Una Dolby 22 metros Por estos caminos Que son medios Medios angostitos Vieron Eh Es jodido Es jodido Hay que tener Que tener Hay que tener muñeca Y rogá Que no venga Que no venga Nadie de frente Porque si no Te tiene que dejar El paso Y es jodido Es jodido Y más si es un tractor Que se yo Un tractor grande Te la regalo Un tractor con duales Te la regalo Se te complica Si es un tractor Con duales No, no, no No te cuento Lo que se te complica Renegás a lo loco Les cuento Porque me contaba El hombre acá Cuando fui al pueblo Lo encontré justo ahí En el almacén Comprando también Y me contaba Él todavía no empezó Él todavía acá Me dijo que no empezó La siembra Así que bueno Me dijo que nos adelantamos Pero bueno Nosotros ya estamos terminando Gracias a hoy Él no empezó La siembra Pero bueno Claro Con esa sembradora Imagínense Con una dolby de 22 metros Se caga de risa ¿No? Como nosotros Gente O sea Con una dolby de 22 metros La Que se yo Todo lote Él le pone Mediodía Literal Con esa dolby Esos dos lotes Nada Le pone Mediodía Menos 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 Cacho Sembradora Cacho Sembradora Ahora abrimos Surco Cacho Sembrado ¿Qué no le va a poner Mediodía? Semejante bicho Mediodía Se lo come Todos los lotes Pero tienen que ver Lo que se sembró Bichón A ver si en un futuro Si en un futuro Quien te dice Es la idea ¿No? Es la idea Que en un futuro Podamos Podamos Poder adquirir Una sembradora De esa envergadura ¿No? Nos facilitaría La vida En todo sentido Literal Poder adquirir Una sembradora De esa envergadura Nos facilitaría La vida En todo sentido Pero bueno Para eso Yo creo Bueno Si, si Va a llevar tiempo O bueno Ya veremos Ya veremos Si nos va bien Esta campaña Tampá que en vez De cambiar La cosechadora Guarda que no cambie La sembradora Así que ojo Ya veremos Ya veremos Como les digo Va a depender De muchos De muchos factores Va a depender La verdad Bueno De un solo factor La verdad Que de muchos factores Va a depender De un solo factor Que es el El valor económico La billuya Va a depender Solamente De la billuya Si hay plata Bienvenida sea Y bueno Y si no hay plata Te la regalo Te la regalo Pero bueno Me tengo fe La verdad Me tengo fe Me tengo fe Me tengo fe Así que bueno Me tengo fe Que nos va a rendir Bastante bien Este Este Gidasol No se porque Pero bueno Es que es hermoso Es hermoso El 280 Que tractorazo Que tractorazo La buque Que tractorazo Locurón Locurón de tractor Cada vez falta menos Gente Cada vez falta menos Tampoco lo vamos comiendo Arlote Es la idea La verdad Es la idea Paso a paso Poco a poco No apurarnos Tampoco La verdad Ya casi que lo tenemos Literal Casi que Casi casi Que lo Que ya Bueno No quiero decir Que lo hicimos Pero Se podría decir Que ya casi Que lo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos A ver Acá donde Voy a cerrar Acá No me va a quedar otra Voy a cerrar acá Si Tengo que dejar espacio De giro No me queda otra Tengo que dejar espacio De giro Ocho Quiero o no quiera Tengo que dejar espacio De giro No me queda Otra Tengo que dejar Si o si Aunque sea Un mínimo espacio De giro Última vuelta Gracias a Dios Día largo La verdad Ya Bueno Como pueden ver Campo Terminadísimo Ya Gracias a Dios Es la última vuelta Así que nada Vamos a empezar A Bueno Primero vamos a terminar Obviamente No vamos a hacer nada Vamos a terminar Primero que es lo importante Día Bueno Día cansador Y se sabe Cuando agarre la cama Esta noche Más madera Más madera Que le voy a pegar Un lindo Un lindo sueño Che Pero bueno Por lo menos Ya hemos terminado La campaña Nos sacamos Un gran peso De encima Como viene Como Esta Como se la bancó La Teche Como se la bancó Muy conforme estoy Muy conforme Che Muy conforme Con la Teche Me saco el sombrero Che Me saco el sombrero Con esta sembradora Hoy si que me saco el sombrero No hay con que darle Muy bien Muy conforme Con la campaña Che Muy conforme Pero bueno Ya se terminó Le pusimos un día Para sembrar Ya estaba oscureciendo Miren Está cayendo el sol Ya Como pueden ver Está cayendo el sol Ya Así que Así que nada Dejalo nomás Que caiga el sol Bueno Cabecera ahí No le voy a pasar Porque voy a dejar Aunque sea un espacio Para poder Girar la cosechadora Porque bueno Están Están esos árboles ahí Que me van a molestar Entonces dejamos ese espacio Para Para poder girar La La cosechadora Si Dios quiere Esto ya se va a terminar Va a ser todo Como venimos Venimos De maravilla Cuando la mugre No te la cuento La mugre Ni te cuento Pero venimos Si vendremos De maravilla De maravilla Venimos De maravilla Es más Ya lo estamos terminando Y terminamos Nomás Terminamos Nomás Levantamos Levantamos Vamos a plegarla Ya que tenemos Ya que tenemos tiempo La plegamos Miren 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 Que ero Que locura Que locurón Que locurón De sembrador Se pliega De maravilla De maravilla Desenganchamos La maguera Y dejamos por acá Terminamos la campaña Se terminó La campaña De girasol Así que nada Nos vemos En un próximo video Hasta la siguiente Chau chau De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla